La Cámara Electoral Viviana todavía lo está haciendo Viviana todavía está ahí Viviana todavía mira el muerto y digo El domingo a la mañana la llamamos negra ¿Cómo estás con el duelo? Pero escuchá, me dijimos psiquiátrico el viernes a la noche El domingo a las elecciones, ¿qué es? Y no, la verdad que es un pie bárbaro Viviana está procesando Eso no cambia Una cosa más Pero vos vas a fiscalizar Vivi Vos vas a fiscalizar Yo voy a fiscalizar Pero no necesariamente votar Este es el punto Claro, yo voy a fiscalizar Yo digo esto Ninguna elección en Argentina que hayamos conocido Tan explicada por lo generacional como esta Abajo de los 30 años Milay siempre midió 50 puntos Y arriba de los 51 años Patricia Burlitz siempre midió 50 puntos Ah, mirá, tremendo Por el corte Tremendo Terrible El quilombo El quilombo Es el mismo quilombo de la vida de siempre Los jóvenes Creen que les da el cuero Para encargar la vida solo Y transformar todo No, y hace falta mamá y papá Mirá Lo intentan primero Cuando lo intentan No lo intentan en silencio Lo intentan meando de arriba a todo el mundo Haciendo alaraca Llevan el auto Se ponen en pedo Lo chocan Y llaman a... A mí hay una cosa que me pasa con el duelo A mí me pasa una cosa Que todavía Yo estoy haciendo el duelo Pero Patricia y Macri no No Y son rapidísimos Lo hicieron rápido Chicos, ¿cómo hicieron para hacer el duelo tan rápido? Porque son políticos, Vivian Tratan de allanar del camino a los que lo tienen que hacer Son políticos Por eso, pero ellos los tipos... Los políticos huelen En ese momento En ese momento cuando el pibe llama desde la comisaría Señor viejo me ha dado dos puntos Te necesito Perdón Allá vamos El maduro tiene que tomar una decisión O se pone en el lugar del inmaduro Y copia los métodos No, como vos me desconociste, me puteaste Yo te dejo solo Qué bien O el maduro entiende que es maduro Y que el inmaduro es un pelotudo al cual hay que ayudarlo Y le dice te voy a ir a rescatar Buena pregunta Desde que Macri se pronunció Y Patricia Bullrich Hay un sector del gobierno que dice Eso le resta votos a Milley Y por el contrario Hay otros que dicen Listo, si Macri y Bullrich dicen allá 20 de 23 van con Milley A Milley no hay nada que le vaya a restar votos Nada Porque sacó 30 en la primera Sacó 30 en la segunda Con dos campañas completamente diferentes Primero era todo el incendio Y días revolucionarias Y después era la nada Todo era relativo La cuarta, la quinta, la sexta generación 20 cambios abajo Es decir Con dos modelos El tipo siempre sacó 30 puntos Menos que eso no va a tener Macri va a sumar Las últimas encuestas de diferentes consultoras Siguen mostrando una leve ventaja para Milley Sin embargo por el error demuestra Que suele entre 2 y 3 puntos Prácticamente todas están en un empate técnico Otra bobereta más Que se cae de los operadores kirchneristas Es que el espacio del candidato libertario Entraría en cases Tras el supuesto pacto con Macri Donde muchos votos se le fugarían Pero los propios datos de la realidad Es que nada de lo que intentaron Durante toda la campaña Lo hizo caer en votos Al contrario Siguió sumando El escrutinio definitivo Le da un millón de votos más Respecto a las PASO Cuando un equipo de campaña Entrena a un fiscal Hay dos grandes materias En las cuales entrenarlos Uno es cómo se fiscaliza Y la otra es cómo se chonea El arte de chonear Entonces cuando vos tenés Un equipo republicano Biribiri Que va de pechito gentil A una elección Como ha sido el PRO En sus primeras elecciones Por ejemplo Que recluta señoras de Belgrano Por internet Con el cariño De la señora de Belgrano Y entonces la sientan Sin demasiado entrenamiento Te ponen al lado Fiscal que hace Del radicalismo Del peronismo Que hace 30 años Y te pasan los elefantes Que te tira el humo Del cigarrillo en la cara Johnny Los chorean en la cara Y no se dan cuenta Comentarios tuyos El fin de semana En las redes Y de mucha gente Se sabe que hubo Micro, macro Hubo fraude Guado de Pedro ¿Qué van a hacer? Vamos a decir Che bueno Choró la elección No pasa nada Yo lo que conté Si querés ponerlo No hablé de fraude La cámara electoral Hizo algo muy raro En Twitter Le dio like Eso no significa Que haya habido fraude Mucha gente me suena decir Estás diciendo que hay fraude Que está en crisis El sistema democrático Yo no dije eso Yo lo que digo Me llama la atención Poneme el like Que dio la cámara Nacional electoral A un comentario En contra de mi ley Digamos La cámara electoral Tiene que ser Independiente Neutral Objetiva Imparcial Mesurada Reservada Y metí un like Un me gusta En Twitter A un comentario Que dice Leo que las encuestas Están dando pareja Se me cierra el estómago No aflojemos Que el peligro es enorme No mi ley No Macri No fascismo Después hubo una aclaración Que embarró todavía más La cosa Porque decía A raíz de la circulación De información falsa Sobre esta cuenta Se comunica Que la cámara No aplica Me gusta A ningún mensaje Político De ningún tipo Se le escapó Al comien Lo vi Lo vi con mi propio Estaba viernes a la noche Viendo Twitter Y vi el like También mucho de eso Te acordás con la cuenta De Casa Rosada Te acordás que retuiteaba Anita no sé quién Anita no sé cuánto Anita manejaba el Twitter A Casa Rosada Y a Anita Esta es la máxima Autoridad electoral Del país Por eso Tienen que ser y parecer Muchachos La cámara electoral Protagonizó un escándalo Este fin de semana Por una actividad Sospechosa En su cuenta de Twitter El organismo Que supuestamente Tiene que ser imparcial Y neutral Avala publicaciones En contra del candidato De la libertad avanza Por lo cual Desde el espacio libertario Se va a tener que reforzar Lo máximo posible La fiscalización A la hora de cuidar Todos los votos Luego de que se hizo viral Dicho acontecimiento Salieron a desmentirlo Con que era una fake news Pero la terminaron Embarrando mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!